Música Porque ese tema se volvió todo un éxito nacional A cargo de César Juárez Sonido Pantama se llama Se titula El Borrachio Vamos a bailar el tema que nos dice el San Cristóbal Primo Bonsai Noé Y este Música Raza Sonidera El sonido generario Desde San José Chiapas, Puebla Bandazo Gumbia del sonidito Dragones plus, pero más el músico Para el mundo Si pateas loca, reyes forever O chamaco 52 Mancho loco, Carlos Rata Liago Hugo Cuatefe Estas presumiendo con todos tus amiguitas Que son activos SDC Dices que me faltan tus calles Bringando y calando Para hacer publicidades negros, chinos Para hacer feliz Chicos, Pantama, chichas, los cerdos, machos, locos, poni, chores, panas, ceci Que no sufro y no lloro Chavitas del aguano La perdí, por él Mandama fue leve Activos SDC Contrario de oro que te encuentres a otro Fiebre Mandama, chico recreativo Elaya Naí Y te agarra Chandy, super guérmenes ¿Qué quieres tú que no tenga otra? Llegó la fuerza M, Checo Dulce No podré Lucas Primo, Sonideros, Anaí Pequeños Locos, Chicas Life Yes y Viri Todas las mafias récord, Martín ¿Qué tienes tú Para presumir? Si tú sabes Todos los villanos Tropical Almoloya El perro de Almoloya La banda perra El sonido robótico Panes 1 y 2 Reina, Grafo, Prisera, Yari, Botote Legendario Plus Donaloco Niño de la oscuridad Niña, si no me chimones Todos los tiervenes La pequeña Kindle Su papá largo Patos locos son ayer Y báilalo, mío, salo, mío Góselo y báilalo Pequeña Pina, activo CSTC Con el sonido Con el sonido Panasmático Y el sonido Ever Ever Reyes forever Simpatía loca Tony, Cosmo, Brielle Angelito, Semeca, 07 Dani, Cheche, Chulete De Lucas, Luis, Perchilocos Hermano Romero Iván de Lucas Chula, Don Bix Otra vez Travieso Fonsai 15 años Fénix Son Lucas Mi compadre El Grañas Y su esposa 23 de diciembre Ya nos vemos Todos los gérmenes Primos sonideros Andas 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 Con todos Tus amiguitos Pequeñas forever Angelita Clarisa Que su Comandante Rata Raza Panama Yogi Faltan Tus caricias Y tus besos Daniel, Felipe, Nantiago Varios tanques Chavitos de la Cuatro De regreso Cosí alma Chami loco Todo es que no sufro Y no Manidosa Por estar Chendo, Samozosa Esa chica Panama Tación Sin ti Reyes del desmadre Malditos morros Otro hombre Que te ha De la dos Patos locos Tenses canalosos Solo Clever Págalo Canal Cabo Que no chila Paga otra Morros 312 Es que si Chicas Amor Yes Chicas Lines Es presión Loca 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 Que no tenga O Si paga Por su Boleto Chúndanos Para ver San Diego Juegue Cuarco Bienes Tense de Noviembre Panama Fania 97 Cumbia Del sonidito La Andresa La Puebla El Píder S.A. Abandonados 13 Niñas Sin corazón Niñas Sin permiso Y con De la lutita La poderosa Dinastía Mariali Yo lo mandaba San Cristóbal Que no tenga Recreativo En el saludo Pequeña Alán Y El salido Monsai De extraño Mi amor Sofi Activo S.T.C. Que no tenga Otra Andes Niños Llama Otra Gémenes Adicto Al techo Primo Forever Andres